Mamá, por favor, venite conmigo. No. Yo no me voy con vos. Yo me quedo acá. Con Alfredo. Con Alfredo. Con Alfredo. Con Alfredo. Vos no te podés quedar con Alfredo, mamá. No me grites. Me voy a quedar. Pero, mamá, a ver si nos entendemos. Esta situación no da para... No sabe lo que estás haciendo. Vení conmigo. No quiero escucharte más. Mamá, por favor. No me grites más. No te estoy... Mamá. No, vos tenés problemas. Decime la verdad. ¿Vos tenés problemas? ¿Me estás hablando así? ¿A mí? Sí, te hablo... Ah, sí, a vos te estoy hablando. Te hablo como puedo. No, te recuerdo que no estás en tu casa. Con usted vamos a hablar después. No pasa nada, mamá. No, pero vos... No, lo tuyo es extraordinario. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Mi mamá no está bien. La estás poniendo en una situación. No sabe lo que hace. ¿Vos sabés lo que me pasa a mí con mi vieja? Los problemas que yo tengo... Ya lo sé, pero yo te quería llamar por teléfono. Pero tu mamá me dijo que no dos o tres veces. No me querías llamar por teléfono. ¿Por qué no me llamaste? Mentira, me estás mintiendo. Tu mamá no está bien en esa clínica. Y vino acá, no se siente bien. Y yo le di una mano. Pero este es el lugar. Me dijo que no lo... ¿Este es el lugar para que ella venga? ¿Este es el lugar? ¿Desde cuándo te agarró tanto amor por mi mamá? ¿Desde cuándo? No es amor por tu mamá. ¿Entonces qué es? Solamente es una mujer que la estoy escuchando. Me puede pasar a mí el día de mañana. ¿Qué te pasa? Es mi papá. No seas desubicada. No, no, no. Acá la desubicada sos vos, perdóname. No me hables así porque de acá no te llevas a nadie. Te lo juro. ¿Qué? ¿Me estás desafiando, Ana? ¿Por qué, hijo de puta? ¡Me puedo creer mierda! ¡Dame el móvicón! ¡Dame el móvicón! ¡Dame el móvicón! ¿Cómo te... Hola. Fabián de la brigada. Necesito una ambulancia. Valearon una persona. ¿Dónde estoy? ¿De qué carajo sé dónde estoy? ¿Dónde estamos? En una plaza estamos. En una plaza. Hola, allá el 1400. ¡No, ¿qué es? ¡La porra! ¡Dame la suerte! ¡Fue todo al pedo! ¡Al pedo fue todo! No fue al pedo. Quédate tranquilo. ¿No te das cuenta que acabo de perder la última oportunidad que tenía, Fabián? Sí, lo mataron a él, no a vos, Natalia. Me quiero morir. ¡Me quiero morir! Bueno, terminemos con todo esto. Me parece una pendejada. Mamá, nos vamos. Esta no te la perdono nunca más, te lo juro. Y yo hay tantas que no te voy a perdonar. Pero la diferencia es que vos no tenés nada que reprocharme, a mí. Absolutamente nada. No tengo nada que reprocharte. ¿Qué tenés para reprocharme? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿No te vi con mi papá amenazándolo? Ese no eras vos. No, ves al revés. Él me amenazó a mí. Él me dijo que no te vea más a vos. ¡Fue al revés! Ah, sí, por favor. Pero no te das cuenta, para vos es un juego. No sé, te hacés la heroína, te hacés la abogada, pero para... ¡Es mi mamá! ¡Es mi papá! ¿Se pueden callar un poquito, por favor? Alicia no está bien, se siente muy mal. Por favor. Ahora sí, ahora sí me las tomo. No, no, no. Por no, sacame la mano de encima. No te toco. No podés ir a ver así a tu mamá. Pero cómo no. Mirá cómo estás. Pero mira la situación que están generando ustedes. Vos la estás generando. Mirá cómo estás. Tu mamá no está bien. Anda y háblale tranquilo. Es que no puedo hablarle tranquilo. Si vas a poder. Ana. Déjame a mí. Yo voy a hablar con él. ¿Puedes llamar por teléfono? Esperá. ¡Ey! Che. ¿Qué es esto? Tranquilo, tranquilo, Pedro. Eso no es nuestro. Che, ¿quién es ese chabón? Nada, un pibe que nos iba a dar un dato. Lo boletearon. ¿A ver, dato de qué? Nada, una boludez, Pedro. Bueno, un muerto no es una boludez, viejo. Si el chabón iba a hablar y lo liquidaron es porque es algo grosso. A ver, ¿les pueden decir en qué carajo andan ustedes dos, viejo? El pibe estaba en una bandita y se arrepintió. Por eso lo bajaron. Ah, sí. Sí, suele pasar. Ah, firme, llegó el jefe, che. ¿Qué tal? Tengo que hablar con vos. Fabián, ¿me escuchás una cosa? Por favor. Yo no como vidrio, viejo, ¿eh? No como... ¿Me podés explicar qué carajo tiene que ver el jefe acá? ¿En qué carajo anda Nati? ¿En qué carajo andás vos, viejo? No sé. Pregúntáselo a tu superior. ¿En qué carajo estabas pensando? ¿Para qué mierda fuiste a buscar a ese tipo? Para safar. Ah, para safar. ¿Y vos te crees que un delincuente como ese te va a dar una mano? ¿Todavía no aprendiste cómo hacés esto? Sí, claro que aprendí. Por eso mismo me quiero ir a la mierda. Ah, qué bien. Pero te comunico que ahora estás en la fuerza y precisamente debajo de mi miembro. Así que te lo vas a tener que bancar. Y no quiero más pelotudeces, ¿estamos? Dígame la verdad, jefe. ¿Quién lo mató? No sé. Investigaron. Seguramente algún pelotudo de esa banda donde estabas vos. Ah. Y si te vas a mandar un poco, pensás que con un imbécil me basta. Me refiero a Fabián, ¿eh? A ese también lo puse yo acá. No vaya a ser cosa que le tenga que dar vacaciones. Ojo. Pero ¿cómo me podés hacer una cosa? Estoy desesperado. Pero quédate tranquilo, Federico. Te lo pido, por favor. ¿Ves que yo estoy bien, ¿no? Sí, mamá. Que yo estoy tranquila y que estoy acá. ¿Y nos vamos a ir? Sí. Y le vamos a pedir a Alfredo que venga con nosotros. No. No. No, mamá, no empezamos. Sí, sí, sí. Que Alfredo con nosotros, ¿sabés por qué? Porque yo los necesito a los dos. Pero mamá, por favor. Agarro mis cosas y nos vamos. Los tres. ¿Alfredo? ¿Qué pasa? Agarrá tus cosas que nos vamos los tres. Nos vamos a ir los tres. Pero después de esta, no te quiero ver más cerca de mi mamá. Y vos tampoco, Ana. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Me escuchaste? Se escucha. Pero Federico, carajo, ¿dónde te había metido? ¿Cómo no me llamás a mí? Ya, tranquilo, mamá ya apareció. ¿Cómo que apareció? Apareció. ¿Pero cómo que apareció? Pero vos sos loco, ya estoy harto que te mandes solo a todo lado. Pero pará un poquito, no me grites, porque la llevé a la clínica. Y lo primero que hago, vengo y te aviso, ¿no? Ah, sí, hay un invento, se llama teléfono, ¿sabés? No me grites, no me grites. ¿Dónde estaba? En el hogar de Lorenzo. ¿En el hogar? Sí, en el hogar. Lo conoce Lorenzo, estuvo caminando toda la noche y se fue ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me está mintiendo. ¿Cómo te debe estar mintiendo? Estaba ahí. No estaba con Alfredo, ¿no? Voy a estar con Alfredo. Vengo y te digo algo, pero yo no sé para qué hablo con vos. Te pido, no me grites. Porque acá adentro soy cana, además de ser tu hijo. Hola. Hola. ¿En qué andás? ¿Quién te mandó a tu hijo? No, no me mandó mi viejo, yo quiero saber en qué andás. En nada, no ando en nada. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué me tratas así? Empezó el novelón. Diente, cerrá el comedor. No te trato de ninguna manera. ¿No? ¿Y por qué me hablas así? ¿Y por qué le hablas así? No, perdón. Me agarró una cosa. Voy a preparar una limonada. ¿Quieren? No. No sé. ¿Por qué sí? Qué retorcido que sos, ¿eh? Yo soy retorcido. Sí, sos un retorcido. Vos sos retorcido, querida. Vos sabés perfectamente lo que siento por vos. Así que no sé por qué preguntas que me pasa. ¿Ah, sí? ¿Todos los psicólogos son así como vos, sacados? ¿Y todas las minas son así, histéricas, como vos? ¿O sos vos sola? Primero me das bola, después me metes una patada. Otra vez bola, otra patada. Pero quédate tranquila, me jodo por pelotudo. ¿Una patada? Yo no hice eso con vos, ¿eh? Yo no hice eso con vos. Ahí salió la histérica. Hagamos una cosa. Cada uno respeta su espacio. Vos en tu lugar, yo en el mío. ¿Te podés correr? Pará, ¿qué haces? Estoy pidiendo un informe de balística. Me huele que la bala es de un jana. Bueno, entonces, por favor, te lo pido. Dejá las cosas como están, Fabián. No, acabo de empezar, no me jodas. Hay gente metida grosa acá. Gente de inteligencia. Policías rasos, cualquiera. Muy probablemente. Por eso mismo, dejá las cosas como están. Te lo pido, por favor, Fabián. No, querida, no es así. Yo cuando empiezo voy a lo termino. Sí, Fabián. ¿Eh? Disculpas, ¿eh? Te están metiendo en una de terror, ¿no? Muy bien. Y meterse ya es un delirio. Ahora solo es suicidio, viejo. ¿Por qué no hablarle con, no sé, algo, con Mario? ¿Qué sé yo? Una preguntita. ¿El jefe está metido en todo esto? Puede ser. ¿Dónde está? ¿Me puede decir en qué está vos? Estoy tratando de ubicar a un informante. ¿Arnalia? ¿Qué se llama? Le dicen cadena. Sí, ya sé. Sí, un ex barra brava. Sí, ya sé quién es, ya sé quién es. ¿Tenés algún dato? Yo te puedo decir dónde está el chabón, pero eso sí. Vos me decís qué carajo es todo esto, por favor. No puedo. ¿Confías en mí? Lorenzo. Mario, qué sorpresa usted por acá. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. No será el regreso del hijo prodigo, pero espero que sea bienvenido. Mira, mientras usted quiera regresar, siempre va a ser bienvenido, Mario. Me agradecerle, padre. ¿Qué cosa? Lo de mi mujer. Eh, perdón, no sé de quién me habla. De Alicia. Alicia, ¿qué pasa con Alicia? No, no, estas cosas. No, no, estas cosas que tengo. De todas formas, me alegro de haber pasado a saludarlo. Mario, cuando... Voy a tratar de venir más seguido. Será bienvenido. Te lo pasen bien. Briga, investigaciones. Pedro, quiero que lo sigas a Alfredo, que no le pierdas pisada. Está bien, déjalo, nena. Yo después lo arreglo todo eso. Dejá. Papá, pero me tenés encima de sus papeles. ¿Dónde se había metido? Me preocupé, Alfredo. Perdona. La culpa la tuve yo, porque necesitaba que vea unas cosas mías. No, todo bien, pero si va a salir, avísame, porque me preocupo yo. Está bien, Darío, tenés razón, hijo. No vas a... Me voy para el hogar, pa. Cualquier cosa me llaman por teléfono si necesitan algo. ¿Vas a seguir yendo a ese lugar? Sí, ¿por qué no? No sé, digo, después de todo lo que pasó... Además, no es solo eso. Me parece que estás desaprovechada ahí. Bueno, estaré desaprovechada, pero es la que me gusta. Me gusta estar en el hogar. Bueno, está bien, pero también podés hacer otra cosa, ¿no? Te quería comentar. Esta noche es muy probable que cene con Santiago Mateos, un amigo mío que es un capo, un abogado. Tiene un estudio impresionante. Me gustaría que lo conozcas, que vengas a cenar con nosotros. Bueno, no está mal. Bueno. ¿No estás bien, no, vos? Sí, estoy bien, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Volvió a aparecer Falcón y se te mete en la casa como se mete acá? No, no lo vi, no volvió a aparecer. Decime la verdad, ¿es eso? Alfredo, cuénteme, ¿volvió a aparecer este tipo? Decí la verdad, nena. Papá, es un punto mío también. ¿Pero qué vas a hacer, Darío? Che, loco. ¿Eh? ¿Todo bien con tu vieja? Ay, sí, más o menos. Para un poquito. Hola. Falcone, seguís viendo a mi chica. ¿Quién te dio mi móvil con? Yo tengo todo, yo me entero de todo. Me tenés harto, Falcone, harto. Ay, 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 para un poquito, bájale un cambio. Javregui, ¿no era que habíamos hablado vos y yo? Por lo menos vos me dijiste a mí el tema de los modales, la brutalidad. ¿Vos sabés que me quedé pensando en algo? ¿Qué? ¿Qué querés? Vos me querías matar a palos a mí, ¿no es así? Sí, sí, no sabés las ganas que tengo. Bueno, siguiendo tu estilo, así civilizado, nosotros teníamos pendiente un partido de squash. ¿O te arrepentiste? No, no, no me arrepentí, te voy a hacer mierda. No veo la hora de verte frente a frente. Sí, por supuesto. Falcone, te espero a las cuatro en el squash club de Belgrano. ¿Pero qué estás haciendo, Darío? ¿Estás loco? No tengo ningún problema. Esta tarde nos vemos ahí. Ya, hasta luego. Ah, una cosa. El que pierde paga. Bueno, perfecto. Te espero ahí. Basta, pero ¿por qué haces eso? Son dos nenes de cuarto grado. ¿Para qué? ¿Les gusta pelearse? Mientras él te siga jodiendo a vos, yo lo voy a seguir jodiendo a él. ¿Ok? Si no me jodas. Además, él me recordó lo del desafío. No fui yo, Ana. ¿Qué pasa? No, Ana, vos al... Come la puta, me lo perdí. A la squash, ¿sabés jugar? ¿A la squash? Sí. ¿Qué? ¿El que se juega en la pileta? ¿El de...? No, el squash. ¿Cómo es? El que le tenés que pegar... No tengo la más puta idea. El squash, el único squash que conozco es con hielo. ¡Scoch! Pero es con el coach. No, no, no seas desubicado. No, porque tengo un desafío con este pibe, Darío. ¿Vos me podés acompañar? ¿Podés venir conmigo? Pero, ¿acá está un DT? Ay, no, por favor, porque ¿sabés lo que tengo? Yo no tengo que ganar. Me voy a leer todos los libros de squash. Todos los libros de squash. Acá está. Hola, Anita. Mirá qué cosa. Gracias. Somos los más lindos de toda la región. La verdad que los dos, sí. La verdad que ella, bueno, es más linda que vos. La verdad que es un bombón, una cosa que... Cuando te ponés libidinoso no me gusta. Se te ponen los ojos así como rojo. Vos tendrías que descargarte en algún contacto sexual porque últimamente venís para... Bueno, si me vas a agarrar para acá, me voy. Chao, tomátela. ¿Cómo andás? ¿Qué haces por acá? Bueno, nada. Necesito hablar con vos. ¿Qué pasó? Es por Alejandro. ¿Qué pasa con Alejandro? Necesito que lo ayudes. Está hecho mierda. Por favor, Fede. Tenés que sacar al hermano. ¿Eh? Ayudalo, por favor. Ahora no entiendo. ¿Quién es este Cadena que hay que buscar tanto? Trabaja para los servicios. Bueno, en realidad trabaja para el que mejor le paga. Ay, sí, Fabián, pero hace un montón que lo estamos buscando y no lo encontramos. Vamos, no se hace un pío a morirse. Él sabe que lo quiero ver. ¿Para qué hay que verlo tanto? A ver, no entiendo. Porque tiene data. ¿Pero es confiable? No. Ah, me quedo más tranquila. Pero trabajó mucho tiempo para mí. ¿Sí? La boquita, Cadena. No, en realidad me quiero encontrar con vos. ¿Estás para hablar? Ok, en el bar de charlones. En media hora. Ahí te quería agarrar. ¿Qué pasa? Ahí te... ¿Sos es un alcohólico? ¿Cómo? ¿Y me tenés que decir la verdad? Sí, tomo, salgo a la calle y le pego a la gente. Ah, abstemio y hereje encima. ¿Qué querés? A ver, ¿qué querés? No, nada. Quería charlar un poquito con vos. No puedo charlar con vos. Seguro que necesitas algo. Porque hace mucho que no venís a hablar conmigo nada más, a charlar de la vida en general, o sea, a tomarte un vino. Mirá, cómoda. Me gusta cómo haces así. ¿Dónde tenés las mujeres? Vos sé que es una idea que tengo fija. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos agarrando, dale. ¿Estás bien? Sí. Pero perdoname que te interrumpa. No, te vengo a decir que hay un problema con un compañero de la brigada, el hermano. Se metió en un quilombo y necesito... Ah, ya sé, Alejandro. Alejandro, el pibe, el hermano de Alejandro. Ya mandé los papeles al juzgado, así que hay que esperar un tiempito ahora nada más. ¿Pero cómo estás al tanto de esto? No entiendo, ¿sabés que no entiendo? ¿Quién te dijo? Me llamó Laura. Ah, mirá que Laura está al tanto de esto. Más tanuda esa mina, ¿no? Tiene buena onda la tipa. Ah, buena onda. Bombón, lindo. Bien. Bueno, así que está marchando la cuestión y quedé en hablar con el juez para ver si hacemos el traslado. Lo quiero traer acá al hogar. Pará, pará. Ana, ¿está en este tema también? ¿En qué tema estoy yo? ¿En dónde estoy yo? ¿En qué tema? En este caso, en el caso este, que gracias a Dios que está, porque eso hace más contundente el reclamo, Anita. Sí, permiso, permiso. Sí, gracias. Sí, la verdad que es una sorpresa. ¿Estás encargada de la mano de Ale? ¿Estás con ese asunto vos? Sí. ¿Vos? Sí, yo también. Ah, mira vos. Sí. Sorpresa, ¿verdad? Sí, la verdad que son asustados y estoy caliente con vos. Se nota todo el tiempo que lo haces notar. No te hagas la tonta. No me hago la tonta. Bueno, 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 muchachos, por favor, este... Miren, yo voy a buscar los papeles que mandé al juzgado para así los ve la doctora Pandolfi. Tranquilo, fielas, ¿eh? Enseguida vuelvo. Vamos a dar uno al padre. ¿Perdón? No estaba hablando como estaba hablando sola. Sí, 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 tenés esas cosas. Bueno, sí que estás encargada del caso, mira que... Qué bien, qué sorpresa. Una sorpresa. A ver, yo te... Mirá. ¿Qué? Vamos a hablar bien. Hablamos bien. No, sí, porque estoy tranquilo. Siempre yo también. Sí, ok. Bueno, si no tienes que hacer, tomatela. Servime a un amigo. Tomá. Gracias. ¿Te pongo un favor? Sí. Servime, quería decir. Un poquito. ¿Ya te lo tomaste? No, tomé un trago, nada más. ¿Perdón, un trago hiciste así? Fue de arreglar. Pero lo que pasa es que este vino es rico, no sé. Sí, viste que los puras tienen buenos vinos. Sí, viste que se los regalan en una bodega, anda a saber. Pero es que hace tanto que no hablamos normal, o sea, yo siempre estamos discutiendo. Lo que pasa es que te enojaste por lo de tu mamá y... Sí, que me enojé a mi vieja esta madre. Pero tu mamá me vino a tocar el timbre. Yo no, no, viste, no... Ella vino, me puedo quedar acá y... Yo sé, para mí es muy fuerte, eso es horrible. Un momento de crisis, ¿cómo le voy a decir algo? Me vio a un pollo que estaba comiendo y dijo, ¿cómo comer? Me comió el pollo. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? No, nada, no... Está bueno. ¿Vos bien? No, mal. ¿Le esperabas que te dijera bien, viste? No, la verdad es esa, mal, mal. No, no esperaba nada. No, no, está bien. ¿Vos bien? No, también mal. No, no estamos mal. Sí. Sí. La verdad que a mí me angustia bastante la situación que ahora nos compete. Compete. Bueno, no, lo quiero decir como... ¿Tú dijiste la palabra compete? ¿Sabes que no la escuché en mi vida la palabra compete? ¿Sabes que a los jóvenes a esa abogada dicen compete? Compete. No, 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 no. No, me sale como una doble intención. Compete. Me narraba. Pero no, este... No, dicho así como lo decís vos, suena hermosa. ¿Cómo dijiste? Con... Que nos compete. Bueno, aprendemos por compete. ¿Por pete? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pudiste averiguar algo de Alfredo? Está con Jauregui en la discográfica. Todo limpito el chabón, ¿eh? Ojo. El tipo sale del penal, va a laburar, vuelve del penal, un boy scout, ¿eh? Por ahí no... Por ese lado no hay nada para joderlo. Nada. ¿Con Jauregui? Ah, claro. Ana, la hija de Alfredo, la novia. Ajá. Oye, Mefede lo hacía culpable de la muerte del padre, ¿no? Así es. Y también pensaba que era culpable del curro de los CDs y eso. Bueno, pero ahí no hay pruebas, che. Ya veremos. Tráeme los expedientes. Quiero saber todo sobre el asunto de la discográfica. Yo te lo traigo, viejo, pero ¿qué carajo querés hacer, Mario? Quiero ver que si este muchacho Jauregui está en la joda y Alfredo trabaja para él, no va a ser difícil cortarle el permiso de salir y tirar todo para atrás. Marito, ¿por qué no la cortás con ese odio, hermano? Estás supurando, viejo. Si Jauregui está en el otro trucho, eso no significa que Alfredo tenga que estarlo también, viejo. ¿Qué pasa? Bueno, ya veremos. Vamos a hacer lo que te pido. Escuchá la música. No decime que sí, porque si lo estoy escuchando solamente yo, me muero. Sí, 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 no será. Es como un baile, ¿qué es? Y un FM que escucha este. ¿Y qué no te agotés el pelo? No, ahí está, ahí está perfecto. Pero también tenés lindo el pelo. ¿Sí? Sí. Basta, me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? No, no, no lo hagas. ¿Qué cosa? Jugar al squash con Darío, no lo hagas porque... Solo menos. ¿Eh? Solo menos. Él juega muy bien. No quiero que te... Solo menos. Estoy de esa... Bueno, Che. Estoy así, me decís que no juega al squash, que no lo voy a matar. ¿Sabés que lo voy a matar? Pero vos sabés jugar... Tranquilo, ¿cómo se... ¿Cómo se dice? Yo jugué, yo jugué en comunicaciones. ¿Sí? Yo jugué en las grandes ligas, me encanta jugar. ¿Te da miedo que juegue contra él? Si gano me quedo con vos. Yo también iba a comunicaciones, que ibas a la pileta. Sí. Yo iba a la pileta. Pero nunca te viste, daba la chapita para eso. Sí, vos me tenés que reconocer. De verdad, yo iba con una malla. ¿Cómo? Con un elip que era así y se me notaba como el... Pa, el pit... ¿Eh? Encontré los papeles que estaban buscando. Una malla fucsia. Anita. ¿Anita? Una malla fucsia. Una malla fucsia. No se puede. Anita, mi amor, Anita. Y ahí me gritaban. Ahí viene el 22, y ahí quedó el 22. ¿Qué pasa? Acá están los papeles, mi amor. Ah, perdón. ¿Papeles de qué? ¿Papeles de qué? Los papeles que estaba buscando. Ah, los papeles. A los papeles del pibe del hermano de Ale. Sí. ¿Estás un poco tomada vos, me parece a mí, o no? Porque estamos tomando el vinito este tuyo, que está bastante bien. Qué buen vinito. ¿Quién te lo regala? Ah, son dos personajes ustedes dos. ¿Te lo regala a quién, el cura de...? Me lo traen de Mendoza, de una parroquia de Mendoza. ¿Viste lo que es ser cura? ¿Viste lo que es ser cura? Vamos, que me hago carmelita. Sí, ¿por qué no vamos a la brigada? Vamos a la brigada a ver con el tema del hermano de Ale. ¿Puede? Voy a buscar los antecedentes. ¿Puede? Yo llamo a una ambulancia para que lo puedan buscar, no sé. ¿Qué haces el hermano? Esperá, esperá. ¿Qué? Ahora no me digan que no, porque de verdad que... Que si es así, lo próximo es la internación. ¿No están escuchando alguna música? No sé, estoy con vos y escucho música. Ah, sí, pero hay un tema suena de fondo. ¿Sí? Bueno, ¿vamos para la brigada? Vamos. Sí. Chau. Chau. Chicos, vayan despacio, ¿eh? No se las tienen. Estoy tentado, no sé qué. ¿Por qué? Pero no te estás riendo de mí, ¿no? No, no, no. ¿De verdad no te vas a comunicaciones? Iba a comunicaciones, sí. Y la feña de semana bailábamos como el chingo a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué me miras así? Estoy mal, loca, por lo del guacho. ¿Y por eso volviste a tomar? Dejate de joder. A ver, dame una razón para dejar de tomar. Si está todo para el carajo. Y, por ejemplo, que todavía no hiciste nada de tu vida. Y te vas a morir. Ah, sí, sí. Sí, se le cagué la vida al pendejo. No pude hacer nada para que no mataran a mi vieja. La verdad que hice cosas. Me mandé todas caradas. Me mandé muchas caradas y... Y más todavía. No, no sirvo para nada. ¿Qué querés, te digo? No sirvo para nada. ¿Qué pasa? Nada. Por un momento nada más te iba a abrazar, pero mejor no. Dejémoslo así. ¿Así cómo? ¿Como el culo? Como compañero de trabajo. Yo también tengo muchos quilombos, ¿sabés? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estaba bien? ¿No estás bien? ¿Te noto medio? ¿Estás bien, de verdad? ¿Qué pasa al baño? Hola. Hola. Hola, Dani. Ana. Saludalo. Este es, lo sabés. ¿Te acordás del cabo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ver si Ale tiene los antecedentes del hermano que lo debe tener. ¿Quién no es Ale? No, no está. A lo mejor es un operativo y lo tenemos que ir a buscar por toda la ciudad. Ay, ojalá. Ojalá que... Ella quiere buscarlo por la ciudad. Vamos por los 100 barrios porteños. Sí. ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Ale está? Está en el privado. Ah, está en el privado. Qué pena, porque íbamos a salir a buscar por toda la ciudad. ¿Por qué te pones así? ¿Vos sos a gritar todos los días o ahora estás así porque estoy yo? ¡No te metas! No, me meto, porque si estás celosa, yo te lo regalo en un paquete con un moño y te lo entrego en tu casa, don Misile. No, no puedo creer. ¿Qué no puedo creer? No puedo creer, no puedo creer y vengas a laburar en este estado. ¿Qué está? Pará, pará. No bardíes que... No bardíes que... ¿Qué está? Se huele hasta acá. ¿Qué se huele? Hacen dos pelotudos. Yo vine a buscar el expediente. Pará, pará. Vine a buscar el expediente del hermano de Ale. ¿Y a mí qué me decís? En mi caso, vos tenés la obligación de darme el expediente del chico. ¿Y si? ¿La nota de pedido, doctora? No seas burocrática. No, soy profesional, lo confundo. No, no tienes razón. No, acá se labura en serio. No, de verdad se labura en serio. Así que no, no, no. No es cuestión de que vos pedís bien las cosas, vos dale bien las cosas, porque en este momento... ¿Qué pasa? El hermano de Ale está... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Quiero. Yo también te quiero. ¿Vos pidieron que no te vendas? No, bueno, pará, pará. Tampoco, tampoco. No pasa nada. No pasa nada. Yo estoy haciendo mal las cosas. Estoy haciendo mal mi trabajo. Te pido, por favor, nunca en mi vida hice esto. ¿Huelo mal? No, pará, 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 pará que estaba riendo. Bueno, no, hagamos una cosa. No, 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 en serio. Vos portate bien. No, portate bien. Sos una desubicada. Portate bien. Y a ti... Bueno, cae de las expedientes del chico, dale. Si ya la conoces. No, porque en este momento la hermana de Ale está en un juzgado pidiendo ayuda. ¿Sí? No, hablemos en serio. No me gusta joder. Tómatelas. Sí, andate, andate. Tienes razón, andate, andate vos. Yo me arreglo con ella. Pero si estaba de mi lado. ¿Ahora que te das vuelta? Pero quiero, quiero, quiero que me dé las cosas. Tengo que arreglar el caso este. No sé para qué lo agarro si después... ¿Vos sos loca? No, ¿por qué? ¿Vos sos loca? Soy abogada y no me va bien. Eso es lo que voy a hacer. Dale, ¿qué pasa? No te hace saludar, saludame. Tomátela, tomátela porque... Tomátela porque te voy a cagar a trompada. Tomátela. La sacamos en un concurso a mi Venezuela, ¿no? En el ocho, tío. Chao, máquina. Sí. Ay, Dios. Bueno, no puedo ser. Esperamos después. ¿Hermosa? ¿Te enganché? No, nada. No, tu hermana. Dijiste hermosa. Tu hermana. Ah. Está muy bien. No, si no querés hablar, no, no. No hablemos. No sé, ¿para qué viniste? No, no, quería... Quería verte, quería charlar un poquito con vos. Lo que pasa es que como la realidad es así tan fuerte... A veces necesito cambiar un poquito el aire... ¿No sé? ...y para acá pasar un poquito... Por el aire viene en botella, parece. ¿Por qué me decís eso? Porque estás en pedido. Ay, otra vez te lo están diciendo ya en la... No está bien, tome un poquito, tome dos capitas en pedido. A ver, estoy aquí con él, tome un poquito más y me habrá pegado. Pero no pasa, te hago el ocho, si querés. Sí, dale, a ver. Vale, para, para. Uy, boludo, me voy a sentar. Un poquito mejor, sí. Ah, ya está bien, no tengo nada. Vamos a volar. Deja darme sermones. Ok. Hablemos. ¿Por qué me mentiste? ¿Con qué te mentí? No entiendo. ¿Por qué me mentiste? Me dijiste que tu madre... ...estaba en el hogar con el padre Lorenzo y no es cierto. Ya me imagino dónde y con quién estaba. No, no te lo imaginas. Oye, me... Alfredo sigue laburando con ese chico Darío, ¿no? Sí, sigue laburando. Y según vos es un trucho. No es un trucho, ese tipo es un asesino y yo lo canté hace tiempo. Bueno, le voy a seguir los pasos. Ayúdame, creo que nos convienen a los dos. Sí, obvio, a todo el mundo. Agarrar un asesino, te conviene a vos, me conviene a mí. Pero no hay que actuar por venganza. Digo, lo que estás haciendo con Alfredo es actuando por venganza. O me parece a mí. Tú me arrestabas con Alfredo, ¿no? No me importa. A mí sí me importa. ¿Estaba con él, sí o no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos todavía tenés esperanza de volver con mamá, ¿no? No, contéstame. ¿Tenés o no? ¿Sí o no? Sí, aunque te parezca un pelotudo, sí. No, no me pareces un pelotudo. Me parece que cuando uno quiere a alguien, tiene que pelear. Pero si la querés reconquistar, vas a tener que perdonarla. ¿Serías capaz de perdonarla, mamá? No sé. Realmente no sé. Entonces, está sin problemas. Bueno, estos son los datos del pibe. Acá tenés todo. Hace meses que está afanando una agencia de remise. ¿Pero hay denuncias contra él? Hay tres denuncias, una con identiquí que lo escracha bastante. Está difícil, ¿no? Que salga del juzgado. Sí, está difícil porque el juez que nos tocó es un mal tipo. Tipo difícil, ¿no? Sí. Alejandro, él es el hermano. Ana Pandolfi es la abogada. Hola. ¿Cómo te va? ¿Ya te conozco a vos? Sí, pero nunca nos presentaron. Es verdad. ¿Vos se podés sacar a mi hermano de eso? Por favor. Sí, bueno, ¿por qué no me acompañás al juzgado y me contás toda la historia? Vamos, vamos. Llévate esto. Vamos. ¿Cómo vengo? Mirá cómo vengo. Mirame, así. Nada, te pido disculpas. No sé qué. Ana, Ana es así. No sé qué le pasaba. Vos decime, ¿quién te pensás que soy yo? No te rías. No te rías porque te voy a bajar los dientes de una trompada. Venés en pedo a laburar con la mina, te refregás. ¿Qué te pasa, Federico? ¿Qué te pasa, Federico? ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? No me gusta. Tenías una baranda terrible. Pero no me gusta que estés barriando que estoy borracha porque no me gusta. Eso es muy feo que se borre la bola, que el pibe viene en pedo. Además, ¿no escuchaste cuando te defendí que le dije a ella, tratala bien? ¿Por qué me defendiste? Porque me parecía justo, porque te estaba... Además, ella estaba borracha. Muchas gracias. Y no me gusta nada. No me gusta cuando la gente viene en pedo. Vení. Jim Chapping. Qué novelón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vos no tenías que ir al partido de Squatch? ¿De Squatch o de Squatch? No, sí. ¿Sabés qué? Avisale a mi viejo que me tengo que ir y que vuelvo un rato. ¿Vos me acompañás? ¿Pero cómo no te voy a acompañar? Ya me clavé como 78 libros de Squatch. Vamos. Vamos, vamos. ¿Tenés un DT de primera línea? Decime, pibe. ¿Vos? ¿Qué querés saber? ¿Te mandaron a limpiar a alguien? Sí. ¿Quién fue el jefe? Parece que sí. Parece o sí. Yo no tengo trato directo con él. A mí me dan órdenes. Lo que pasa es que yo no lo puedo probar. No hay forma de ensuciarlo. El viejo es muy hábil. Es un imbécil. Sí. Un imbécil, pero tiene poder. No es un cano honesto como vos. Vos no tenés nada y él lo tiene todo. Así funciona este país, Fabiancito. Algún día va a cambiar. Ojalá. Vos siempre fuiste buen pibe. Por eso te quiero dar un consejo. Dejá de averiguar porque te tienen en la mira. ¿Qué, a mí? Sí. ¿A quién le estoy hablando, boludo? ¿Vos? Bueno, me tengo que ir. Cuidate. Twenty Two, ¿vos tenés alguna idea de lo que es el escuache? De mi perra vida. Jugué peor como la paleta. Cuando viene le tiene que pegar nada más cuál es el misterio. Che, ¿qué? Esto no tiene que ver con el club de fomento, amor y lucha, ¿eh? La verdad que parecen todos modelos de Pancho Dotto. Perdón, ¿está Pancho? Perdón, no seas de eso, porque vos sabés que tengo un problemita. Traje este pantalón. Porque en el pantalón corto tengo un agujero. Me da vergüenza. Porque viste que me lo fina o líquida. ¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a tener el pantalón y la remera de papi fútbol? ¿No tenías otra cosa para ponerte...? No, me gano con la camiseta, mirá, porque se arruga. Además, cagón. ¿Estás listo, Falcone? Sí, ¿cómo no? No, te voy a hacer mierda. ¿O qué? Déjame ahí. No pasa nada. No pasa nada. Entra un calor y no pasa nada. Lo cazó la mejor boga del país. En serio, me cambiaste la película, me cambiaste la película. ¿Sabés que te quiero? ¿Sabés que te quiero ahora? Sí, sí, sí. Gracias, de verdad. En serio. No, no creas, a mí no me va también. Yo tengo bastantes problemas, pero no te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar otro día. Si querés. Si te digo que soy una fracasada ahora, vas a decir, ¿cómo puede ser? Bueno, pero... ¿Cuál fue es que tenía muchas seguridades con la de tu hermano, eh? No fui yo solamente. Che, ¿cuándo lo vamos a poder trasladar al hogar del padre este, Lorenzo? No sé, ahora o mañana, pero... Si querés, llamamos por teléfono y averiguamos bien, así está más tranquilo. Dale, mataría. Bueno, dale. Che, escuchá, ¿sabés que yo ahora le voy a dar más hola a mi hermanito? Claro. Porque no le di mucha cabida. Sí. Vos tenés que contenerlo, estar con él, darle... Claro, eso, yo lo voy a contener, ¿entendés? Porque lo dejé en la casa de mi tía, ¿no, no, viste? Y me dice el boludo. Pero ahora me voy a poner las pilas porque él puede zafar, ¿entendés? Es un buen pibe, pendejo. Puede laburar, además. Claro, ¿qué sé yo? Podés hacer cosas, claro. ¿Sabés qué? Antes me parecías una estúpida. No, pero... Ahora no, ahora... Ahora me cambió todo, ya. Ahora no, ahora no pienso eso. Bueno, me alegro. Y cuando tengas otro caso o cualquier cosita, llamá a la estúpida, que si puedo te voy a ayudar y... Con lo mejor, eh, ojo, yo... No te lo dije, ¿quién toma otro cerveza? Bueno, dale, pero si me la pagás vos. Pábalo, lo que quieras. Bueno. Eh, loco, te lo digo con toda la onda del mundo, ¿por qué no nos retiramos a tiempo? Digo, no te quiero asustar, ¿eh? Pero mirá cómo juega, te va a hacer mierda. Te traje para que me veas aliento, para decirle eso, lo maté en la... Pero escucháme, ¿no viste cómo le pega? Este pega así, mirá, antes arrancó un partido, todo le pega a mí. Pero si vos no le pegás ni cuadrada, ¿qué decís? ¿Por qué no te inventás algo? Así no vamos. Escucháme, decíle que tenemos que hacer un operativo, nada, que están matando enano en... ¿Viste esta? Mi abuela me la hizo. ¿Está listo? Sí, sí. Ah, viniste, no te había visto. Sí, vine, vine. Estaba esperando a Ana, pero bueno, no llega, empezamos igual. No es una pena. Quería ver cómo mordías el polvo. Te voy a hacer mierda, dale. Sí, sí, mío. Vené, vené, ¿qué está? Mirá lo que es. No pasa nada, no pasa nada. A los diez minutos venía a buscar con un café. Pará, pará. Dale, vamos. Dale, pongo. No, pongo. No, pongo. No, pongo. No, pongo. No, pongo. No, pongo. ¿Y? 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 ¿Cuál es el rojo de mejor para vos? Y está bastante parejo por ahora. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Erajo! Che, 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 ¿qué pasa? ¡Epa! ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Estoy cansada. No, no, a ver, mírame a los ojitos. ¡Ay, qué viejo! Estás preocupada por el partido de Squashloss. ¿Eh? ¿Y vos cómo sabés lo de Squashloss? Y laburo acá, aparte soy muy amigo del diente. Oíme una cosa, te preocupa Fede, ¿no? Me preocupa la investigación. Ah, tenés razón, claro. No, 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 claro, el Fede hace el partido para investigar, ¿no es cierto? ¡Oh, oh, oh, qué gracioso! Es insoportable cuando te pones así en gracia. Che, che, no, 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 no. Quédate ahí, quietita, una pregunta. ¿Qué? La abogada esta, ¿ahí va al partido? ¿Qué? No sé, no sé si va la abogada esa, no sé. Sí, va. Te quiero así, tan satírico y fanático. Te quiero así, cuando vives, cuando me... Ah, qué romántico, qué lindo cantamos. ...y razón, cuando callas, cuando atras, cuando amas. Es que te quiero así, qué tal, a veces. Así que viniste a cargarme. No, a invitarte a salir. Es el bar de la alegría, ¿a qué? A invitarte a salir. Podría preguntarme si quiero, ¿no? Si puedo, ¿podrá Lucy? ¿Podrá Lucy? No sé. ¿Querrá Lucy? No sé. ¿Viniste a cargarme vos? No coincidimos en tiempo y espacio, no sé si te queda claro. En este momento no coincidimos. Siempre la vas a usar, ese shaker del tiempo y el espacio. Es una cosita para vos. Cuando no coincidimos en tiempo y espacio, lo pones en el escritorio, en tu brigada. Y te acordás de mí. Porque te quiero así. Míralo, míralo, míralo. Míralo, no lo miren mucho. Es bueno. No lo estoy mirando, no lo estoy mirando. No, no lo miren nunca más. ¿Qué hace? 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 Ay, Lucy, me está volviendo loca. Me mandé una jugada. Quiero saber si me salió bien o mal. Si se va, es que salió bien o mal. ¿Por? Porque se fue. ¿Qué querés? ¿Estás solo? ¿Qué querés? Matarte. En realidad no vale la pena que me ensucie las manos por una mierda como vos. ¿A qué viniste, Mario? No te cansás nunca de hostigarme. ¿Cuándo me vas a dejar en paz? Cuando vos dejas en paz a mi mujer, si no es para mí, no es para vos. La próxima vez que te acerques a ella te mato. Cosa que debí haber hecho hace 15 años, por lo menos. Qué bien juega Darío, ¿eh? Sí. No, guarda que Fede, este, cuando le empiece a pegar la pelota, va a arrancar, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? No, no. ¿Qué te causas gracia? Tú, Pedro. Encima quiero jugar a esto que nunca fue en mi vida. ¿Sabes qué? Es de qué hay este juego, ¿no? Sí, sí. Está caliente porque te estoy matando. ¿Pero qué momento se infla la pelota? Porque no habíamos quedado que la vida que se va calentando la pelota se acorrete porque me molesta. ¿Y? ¿Te falta el aire? ¿Te corté el aire? A ver. Vos veme de un lado para el otro con un pelotudo. Vos veme. Federico, soltalo. No lo toques. ¿Vas a abandonar? Soy mejor, Falcone. Por más que me pegue, soy mejor. No me podés ganar en nada. ¿Abandona? Es normal verlos apostar a embocar caros o de aceitunas sin demasiada fortuna en el escote prominente de las damas. Siempre se toman el vino del pico de las damas juanas y terminan siendo amigos de los maridos de las fulanas. Pero son buenos muchachos los que tocan conmigo.